Buenas tardes, charlando sobre el mieloma múltiple, hoy charlamos con Raúl Gómez Ferrete de Sevilla. Buenas tardes Raúl. Hola, buenas tardes Teresa. Bueno, pues vamos a hablar un poco con él de cómo ha sido su experiencia con la enfermedad. Raúl, me decías que te diagnosticaron con mieloma múltiple entre 2017. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Pues yo llevaba realmente mal mucho tiempo. Yo llevaba con hemorragia nasales y de encía desde 2014, que al principio fueron ocasionales pero cada vez fueron más frecuentes. Y llegó un momento, a lo largo de 2016, que ya me encontraba realmente mal. Mi madre falleció en 2016 cuando mi familia me vio ya muy delegado. Y bueno, aparte de esas hemorragias, tenía muchísimo dolor de hueso. Pero yo seguía trabajando, yo trabajo, yo soy maestro, trabaja en un colegio como director, y yo seguía trabajando, tenía mucho trabajo, yo seguía trabajando, trabajando. Esas hemorragias se fueron haciendo cada vez más frecuentes. El dolor de hueso más intenso y un cansancio que hacía que me quedara dormido en cualquier sitio, incluso a veces, incluso casi conduciendo. Bueno, llegó un momento en que para caminar, bueno, yo recuerdo como un momento ya a partir de las navidades de 2016, me diagnosticaron en abril del 17. Pero desde las navidades, desde las navidades, yo no podía agacharme a ponerme los pantalones. Yo utilizaba un calzador de, un calzador de mano largo para calzar los zapatos, echaba la ropa al suelo y con el calzador me la subía porque era imposible. Así, yo no sé cómo aguanté, la verdad, porque iba realmente apoyándome, iba caminando apoyado, porque yo había sufrido de pequeño un accidente que me produjo una hemia discal. Y yo culpaba a la hemia discal de todo aquello que me ocurría. Claro, cuando uno lo analiza ahora, junto al resto de simpas que tenía, claro, ahora sí lo veo clarísimo, pero entonces realmente estaba vacío. Aún así, yo en navidades soy funcionario y estaba en una empresa privada de seguridad, en una mutua. Cuando yo me encontraba tan mal que yo en navidades, que a nosotros no los funcionarios nos permiten cambiar en navidades de compañía sanitaria, en navidades me pasé ya a la seguridad social porque yo sabía que estaba mal. Yo sabía que estaba muy mal. Incluso me miraba, no iba al médico, pero me miraba, me miraba por si me salían hematomas, por si me salían cardenales. Lo que pasa es que uno no termina de reconocer. Está viendo lo que le ocurre, pero no termina, no termina de querer reconocer lo que le está pasando. Y así estuve pues meses hasta abril que ingresé por urgencia, por un dolor muy fuerte en el pecho, que pensaba que podía ser un infarto. Por eso fui. Y no era un infarto, sino una costilla que se me había roto. Claro, ya allí me hicieron de inmediato un tag y tenía dos vértebras aplastadas y todas, todas afectadas. Una costilla rota, tenía afectado hueso en el brazo, también en el cráneo. Bueno, ahí empezó. Lo de las hemorragias nasales, yo creo que es algo que nos pasa a muchos, porque me lo cuentan muchos pacientes, ¿no? O sea, que te sangra la nariz, pero vas dejando que pase. Pues me ha sangrado la nariz, o me va a sangrar dentro. Y a lo mejor siempre tienes algo de sangre, ¿no? Y lo vas dejando pasar. Te lo digo porque, bueno, a mí me ha avanzado y a otros pacientes también lo han comentado, lo de la sangre en la nariz. Y de las costillas estas, de las vértebras que tenías aplastadas, ¿estás recuperado? ¿Te hicieron algo? No me hicieron nada. Solo me dieron dos sesiones de rayos. Sí. Porque la respuesta, la respuesta a mí al tratamiento fue muy positiva. Desde el primer, desde el primer pack, este bortezomib, desametasona, talidomida. Y estando ingresado, claro, porque yo estaba facturado. Yo entré por la puerta de urgencia de traumatología, ni siquiera del hospital general. Y estando ingresado para el diagnóstico, ya cuando me vieron, pues ya el primer mes, el primer ciclo de bortezomib, y bortezomib, dexa y talidomida, lo recibí en el hospital. Y me bajaron los indicadores, que no sé ahora mismo cuáles son, me bajaron desde el primer, desde el primer, desde el primer ciclo del fármaco, me bajaron. Así que... ¿Una clona? Sí, me, me, la doctora, la doctora, iba a decir Marilu, la doctora Marilu, que es quien me atendió, pues se quedó realmente sorprendida porque desde el primer, me dijo que me iba, que me iba a poner bien. A pesar de que después el perfil genético del mieloma, la delección, con la delección de SAP 53, bueno, pues determinaba que sería un mieloma, que era un mieloma de alto riesgo, pero mi respuesta, mi respuesta a los fármacos fue muy positiva desde el primer momento y el daño óseo se separó desde el primer momento. Así que con un par de sesiones de rayos, y un corsé, claro que estuve puesto muchos meses, hasta casi el trasplante, que fueron nueve meses, y un corsé, pues cuando salí del trasplante, realmente, yo al trasplante iba, ya antes del trasplante, estaba en remisión completa, y cuando salí del trasplante, pues bueno, hice, empecé a hacer ejercicio, y bueno, y fue recuperar, toda la ilusión mía, como la de cualquier paciente, es recuperar su vida normal, y unos lo podemos conseguir, otros no, pero el intentarlo siempre. Bueno, entonces ahora llevas bien, digamos, es el 2018, ¿no? Sí, desde 2018 que me trasplantearon, sigo con ciclo de lena. ¿Con mantenimiento? Sí, mantenimiento, 10 miligramos diario. Empecé diario, y como no me subían mucho los neutrófilos, pues al año y medio o así, decidieron que la lena la tomaría en ciclo de 21 días, y así es como sigo hasta ahora mismo. Ciclo de 21 días. ¿Y la llevas bien? ¿No tienes efectos secundarios? ¿La llevas bien? Efectos secundarios, bueno, los neurológicos, los propios, yo es que prácticamente no lo he hecho cuenta, los calambres, el adorrecimiento, el dolor, eso lo sigo teniendo, pero aparte de eso no tengo ningún otro efecto secundario. ¿Y volviste a trabajar sin problema ninguno? Volví a trabajar porque hay, bueno, tuve mucha prisa porque a los funcionarios a los 18 meses, si no nos incorporamos, nos gubilan. Como toda mi ilusión era recuperar la vida normal que llevaba, y yo he estado siempre vinculado a las enseñanzas, y además con un colectivo, llevo toda la vida en el mismo colegio. Trabajo con población de Nijaitana vulnerable y, bueno, estoy absolutamente vinculado con esta población y, bueno, llevo toda la vida con ellos. Si no me incorporaba en septiembre, en septiembre de 2018, casi llegaba a los 18 meses y me habría jubilado. Así que, aunque me incorporé, no estando bien del todo. Sí. Poco a poco me fui recuperando, pero la verdad es que me incorporé prácticamente a un sin pelo. Corrí mucho. Ahora lo veo que corré, pero no tenía más alternativa y ese era mi objetivo. Y bueno, yo creo que hay que animar sobre todo a los pacientes a que tengan su sueño y que, si pueden, si pueden, intenten conseguirlo. Sí, bueno. Y cada uno, en la medida de sus posibilidades, que haga lo que puede hacer. O sea, tú querías volver, habrá otros que no quieran. Quiero decir, esto es tan variopinto, ¿no? Que no... Hay que respetar la voluntad de cada paciente. Sí, sí, sí. Que respetarlo mucho. Sí. Vale, pues fenomenal, la verdad. O sea, ahora llevas ya cuatro años casi, ¿no? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Así que... ¿Qué haces en revisiones todos los años? La revisión... Yo paso revisiones analíticas de cada dos meses de sangre y de orina y en octubre me hicieron un TAC. Estaba limpio y estoy esperando que puedan hacerme la prueba de la enfermedad mínima residual, que hasta ahora no han podido porque no han sacado suficiente médula. Parece que estaba un poco ahí como resecta. Y... Pero bueno, sí, cada dos meses, por supuesto, paso, Ana. Paso... Paso revisiones en hematología. Ya. Muy bien, sí. Bueno, pues nada. Además, tú eres joven. O sea... No tanto. Bueno, ¿cuántos años tienes? 56. Tengo 56. Sí. Sí que eres más joven. Pero bueno, es joven. O sea que... No, lo que pasa que también ahora vemos pacientes que... Muy jóvenes, muy jóvenes. Sí. Sí. Tengo... Tengo contacto con una compañera también docente de donde yo trabajo, del pueblo donde yo trabajo, que es bastante más joven que yo... Y la animo. Se acaba de trasplantar ahora mismo y va todo bien. Y la animo. La animo a... A que siga... A que siga luchando. A... Le damos ánimo. Le damos fuerza. Porque sabemos que esto lo estamos viviendo nosotros, pero seguramente nuestros hijos no tendrán que pasar por esta... Porque... Yo ni se me... Ni se me... Ni me lo planteo. Quiero decir... Es... Es que es algo que... O sea... No podríamos vivir. Yo no podría vivir si estoy pensando que a mis hijos les va a pasar lo mismo. Yo ni lo pienso. O sea... Yo viví... Yo lo viví esto con una hija. Tenía una hija con... Que con nueve años tuvo un tumor... Un tumor en la cadera. La operaron dos veces. Se le reprodujo tres. Y... Y eso es mucho más doloroso que todo lo que yo he vivido. Muchísimo. Infinitamente mucho más doloroso que lo que yo he vivido. Así que... No estoy contento, pero sí estoy feliz de que esto no lo viva uno de los niños, sino que sea yo. Y además... Y además tengo fuerza. Tengo fuerza y desde aquí intento transmitírsela a todos los pacientes. Tengo fuerza para... 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 Para tener que medicarme con lo que haya que medicarse. Y... Porque... Porque sabemos que en unos años esto estará... Al menos controlado. Y que... O en la... En casi todos los pacientes... En todos los pacientes... El mieloma múltiple estará controlado. Así que nos queda un tiempo en el que estaremos ahí con fármacos fuertes, con recaídas, con dolor de hueso. Siempre. Pero... Pero... Pero vamos a salir. ¿Tú tienes dolor de huesos? Yo tengo dolor de hueso. Yo sigo con dolor de hueso no asociados al mieloma. Sí asociados... Yo no sé hasta qué punto asociados a la hernia de disco esta que yo tuve por un accidente infantil. A veces sí me duele los huesos. A veces me duele la espalda. Me duele... Pero no. La verdad es que no tengo dolor de hueso. Yo... Este año estoy un poco más flojo. Pero hasta el año pasado salía... Me levantaba a las 6 de la mañana. Salía... Lo he hecho alguna vez este año, pero no con la asiduidad del año pasado. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y me iba a andar e incluso corría. Algunos días corría. Duchaba. Me duchaba y me iba a la escuela fresco y dispuesto a lo que... Bueno, a trabajar. Sí. Eso es lo importante. Y lo del P53 al paciente de alto riesgo. Bueno, yo creo también que lo mejor es no agobiarse. Yo tuve el P53 también, como tú. Y... Hay pacientes que se agobian muchísimo con el alto riesgo, ¿no? Sí. Y sin embargo... Hay pacientes que tienen un riesgo estándar y sin embargo... Tienen muchísimo más daño, ¿no? Que... Es muy difícil... Generalizar y decir... Sí. Afecta... Yo creo que afecta... Bueno... Tú lo sabes mejor que yo, por supuesto. Yo no estoy tan al día. Pero que el mioloma es una enfermedad casi personal. Que es muy diferente entre uno y otros pacientes. A mí trabajar... Para mí, trabajar con tantas ocupaciones, con tantos problemas de crío, tantos problemas de familia, a mí me ayuda como terapia porque no pienso nada más que en el trabajo. Yo estoy en casa y estoy pensando en el día siguiente, lo que tengo que hacer el día siguiente. Lo que me ha pasado durante el día, durante la mañana... En fin, que a mí me sirve de terapia. Además de que me gusta el trabajo. Me gusta porque... Ya te digo que llevo toda la vida vinculado a esta comunidad de Negeitana que vive en la vulnerabilidad. Y... Bueno, me apasiona el trabajo, la verdad. Bueno, me alegro. Porque, bueno, yo también pienso que el estar... El tener una ocupación, ¿no? Te libera un poco, quizá, de esa carga... De tener el mioloma y estar pensando constantemente en él, ¿no? Sería, pues, mucho más difícil, ¿no? Que cada uno pueda hacer más cosas y no vivir todo el día pendiente de la enfermedad. Creo que es bueno. Es necesario, vamos. Para poder convivir con esto. Sobre todo, siempre, ¿no? Pero cuando eres más joven, pues, tienes más camino por delante, ¿no? Y entonces también es más preocupante. Bueno, pues, te agradezco muchísimo esta entrevista y espero que sigas muy bien. Que sigas... Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Teresa. Sigo bien. Yo sigo pasando las revisiones cada dos meses. Alguna vez, alguna vez he estado tan asunto en el trabajo que he olvidado, pero muy raro, tomarme la dosis de Elena Lido Mida. Y a la mañana siguiente hay que ver que por culpa del trabajo estaba pensando, estaba con tal documento, he olvidado la Elena Lido Mida. Es muy importante que cuando voy a algún foro, a alguna reunión, ¿no? Y me hablan de la falta de adherencia al tratamiento, yo siempre digo que yo creo que en el mioloma hay poca falta de adherencia, ¿no? Que la gente se toma los tratamientos porque, bueno, es importante. Si nos lo tomamos muy en serio, la mayoría, bueno, yo creo que todos los pacientes nos lo tomamos muy en serio. Eso y ayudar en lo que podamos, porque también podemos ayudar llevando una vida sana, comiendo sano, moviéndonos, moviéndonos en la medida en que podemos movernos, porque sabemos que el ejercicio físico favorece, en general, todo lo que es mantener el cuerpo en buen estado de salud, nos hace soportar mejor los tratamientos, hace que respondamos mejor a los tratamientos, hace que la recaída quizá tarde más, en fin, que la mayoría o casi todos los pacientes... Llegamos mejor, o que si llega, nos coja más preparados físicamente. Claro, sí. O sea, que bueno, yo realmente creo que vivimos una época muy esperanzadora. Nada, que yo llevo... Va a ser 13 años ahora, dentro de nada, que estoy conviviendo con esta enfermedad y el cambio ha sido tan grande que de verdad que cuando a los pacientes de nuevo diagnóstico... O sea, que a lo mejor no les importa tanto lo que pasó antes, ¿no? Pero cuando lo ves así de forma lineal y dices, estábamos aquí, ahora estamos aquí, es impresionante, ¿no? Y eso solo puede dar esperanza. Mucha esperanza. Pues muchas gracias, Teresa. Y muchas gracias, hay que tener esperanza. Bueno, gracias, Raúl, por haber pasado su rato con nosotros. Gracias a ti, Teresa, por la entrevista y por dedicarnos el tiempo a los pacientes. Gracias. 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 Gracias.